Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video para el canal y hoy vamos a abrir dos huelas sorpresas de Bob Esponja. Comenzamos, vamos a ver la bolsa, aquí, aquí está Bob Esponja con Gary, como pueden ver, aquí está un huel así con, aquí, este es de sabor de vainilla, aquí dice Bob Esponja y aquí Nickelodeon. Bueno, hace tiempo que ya nos sacaban buena sorpresa, el último fue de Angry Birds, vamos a ver, aquí está una historia que vamos a leerla, tengo una lupa, aquí está, voy a agarrar la lupa ahora, ahí está. Esperen, esperen, esperen un minuto. Ahí está, ahí dice, no sé si se alcanza a ver, ahí dice, de dónde, de dónde, de dónde vi, vinieron, de dónde vienen los vuela. Ahora sí, vamos a leer, vamos a leer, ahora sí, vamos a ver, ahí dice, en el valle de Huatilán existe un volcán lleno de vainilla. Ahí dice, ahí, ahí vive un simpático panadero que prepara una masa de manera muy especial. Ahí dice, ahí dice, ahí dice, pero déjame acercarlo, acercarlo. Aquí dice, ahí dice, dale un minuto, acá la masa más grande y ahí dice, ves no, daño, acer gosh, acercarlo. También dice, ahí dice, ahí está, aquí dice, ahí dice, muy bien kids. Ahí está, ahí dice, misma que corta y unía con rica vainilla para luego enrollaría, esperen, enrollaría hasta darle forma de un esponjoso y delicioso, perdón, la lengua se me traba, y delicioso cuerno. Aquí dice, cuando el volcán hace erupción, los vuelan, caen en todo el pueblo, donde la gente los recoge alegremente para disfrutar de su igualable sabor. Eso es todo, eso es todo, voy a dejar la lupa en su lupa, necesito, por eso necesito una lupa para leer lo que dice. Y aquí están las sorpresas que nos pueden salir, dice, colecciona, colecciona, juega y diviértete. Aquí nos pueden salir spinners, estirables, fidgets, llaveros y figuras. Aquí dice, no sé si se alcanza a ver, creo que es poco, bueno, ahí dice, sigue, sigue, diviértete, divirtiéndote en wala.com.mx. Aquí está Bob Esponja y Patricio, así, así, dando, chocándose, así, mire, están dándose los cinco. Ahí dice, gracias por, por elegirnos. Y aquí está, y aquí están los ingredientes, para, y aquí está el número, para, ya va. Bueno, y volvemos, y volvemos a lo mismo, aquí dice, dieciocho juguetes, dieciocho juguetes coleccionables. Aquí dice, estoy relleno de vainilla. Y acá es para, para, para checar cuánto cuesta. Bueno, ahora, antes, y aquí, algo más pisa acá, ahí dice, relleno, 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 no sé si se alcanza a ver. Creo que es un poco, ahí dice, relleno, juguetes, diversión. Bueno, ahora sí, vamos, vamos a abrir este wala, ahorita abrimos este, vamos a abrir este. Aquí tengo las tijeras, aquí están las tijeras. Ahora sí, vamos a abrirlo. Perdón si solo tengo una mano, es que estoy sosteniendo la cámara. Bueno, aquí, aquí, vamos a cortarlo de acá. Ahí está, ahí lo corté. Ahora voy a abrir las tijeras. Ahora vamos a abrir, ahora vamos a aquí. Ahí. Esperen un minuto. Ahí está. Ahí está, ya lo abrí. Vamos a, ahora sí, vamos a ver qué nos, qué nos sale. Vamos a ver qué nos sale. Mmm, wala, vamos a comer uno. A ver. Mmm, está delicioso. Me lo voy a comer. Voy a comerme todo esto. Mmm, a ver qué nos tocó. Vamos a sacar. Y nos tocó un spinner. ¡Wow! ¡Wow! Esperen, ya está. Nos tocó un spinner. ¡Wow! Es, está. Tenían. Y esta vez. Es. A ver, vamos a ver quién es. Bueno, vamos a abrirlo primero. Esperen. Ahí está. Vamos a quitar, vamos a quitar esto. Bueno, ahora, ahora vamos, vamos a abrir, vamos a abrirlo. Esperen. Esperen. Ahí está. Ahora vamos a sacarlo. Ahí está. Y es Gary. Es un spinner de Gary. Qué bien. Ahora vamos a, vamos a pegarlo. Esperen, déjenme quitar. Déjenme. Agarrar. Ay, se me cayó. Ahí está. Antes, esperen. Déjenme recoger el spinner. Ahí está. Ahora, ahora vamos a poner, ahora vamos a poner, ahora lo vamos a pegar. Esperen. Esperen. Ahí está. Ya sé. Ya pegué la estampa. Ay, déjenme recoger. Ahí está. Ahora vamos a girarlo. Wow. No gira tanto. A ver. Oh, ahí. Oh, está aquí. Está girando. Wow. Wow. Bueno, ya lo vamos a parar. Ahora vamos a abrir el otro vuelo, pero antes le voy a dar una a mi abuelo. Esperen. Toma. Ya vamos a ir. ¿Puede ser que ya es para aquí? No, ya volví. Ahora sí vamos a abrir. El otro vuelo. Porque van a ver, es lo mismo. ¿Puede ser que ya es para aquí? Ahora sí vamos a abrirlo. Voy a agarrar ahora las tijeras. Aquí está. Ahora, ahora va, va, espera. Tengo una idea. Así. Ahora sí. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Ahí está. Ahora. Ahora sí voy a... No sé cómo estaba. Ya lo abrimos. Voy a dejar la tijera aquí en el lugar. A ver qué nos salió. Si me sale... Si me sale repetido, me río. A ver qué nos sale. A ver. A ver qué nos sale. Si no nos sale nada, me río. Ah, sí nos salió algo. A ver qué salió. Otro spinner. Wow. No es repetido. Es uno diferente. Wow. ¿De quién será? Este Pat... Sí. Creo... Este Patricio. Porque miren, ahí se ve la mano. Ahora sí. Vamos a abrirlo. Bueno. Ahora sí. Vamos a abrirlo. Aquí tengo las tijeras. Bueno. Vamos a... Vamos a abrirlo ahora. Vamos a abrirlo.